Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de esto que es mi mundo en la rueda, yo soy Luciano y hoy es... a ver, como te puedo decir ya que no podemos salir a la ruta, no podemos disfrutar de nuestras motos y estamos cumpliendo esta cuarentena obligatoria les traigo las rutas a ustedes armé un compiladito de 5 rutas por las que anduve en algún momento y no les dejo clipsitos de 10, 15, 20 segundos sino de un poco más para que puedan disfrutar del recorrido, del ruido, del sonido, de la vista, de lo que yo iba disfrutando cuando iba manejando la bordo así pueden ustedes también disfrutar las rutas por las que anduve y están dentro de este compilado son la ruta provincial 47 en Catamarca subiendo la cuesta Mina Capillitas después la ruta nacional 68 en Salta recorriendo la quebrada de las conchas la ruta nacional 52, si miro para acá abajo porque tengo acá el machetazo en Jujuy subiendo o terminando de subir la cuesta de Lipán la ruta 7 en la región de Aysen en Chile recorriendo una partecita mínima de la carretera austral y por último cierro esta serie de 5 rutas que les muestro acá la ruta nacional 40 en Neuquén recorriendo un tramito de la ruta de los 7 lagos del camino de los 7 lagos o como ustedes más les quieran desee así que bueno gente espero que les guste, lo disfruten y al término nos encontramos de vuelta y así que bueno gente y así que bueno gente y así que bueno gente Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.